Ingenieros de la sede Manizales adelantan investigaciones con el hongo que produce la arroya en el café para contribuir a su erradicación en etapas iniciales. En ese momento nosotros estábamos trabajando en el laboratorio de propiedades ópticas de los materiales con el comúnmente conocido hongo de la arroya o llamado Emileia Bastatris. El objetivo de esta investigación es encontrar un marcador en las etapas tempranas del hongo para así ayudar a su temprana eliminación. El trabajo ayudará a los caficultores de la región en una eliminación más eficiente de la arroya contribuyendo a una mayor producción del café en nuestro país. Nosotros extraemos el hongo de árboles infectados, o sea el cafeto de diferentes razas. Este hongo lo reunimos y le hacemos el análisis estructural por medio de la técnica espectroscopía rama. Luego identificamos las bandas, los anchos de bandas característicos de este hongo para poder así marcarlo. En este momento estamos trabajando con óxido de zinc como fungicida. En una etapa posterior se estudiará cómo harían las propiedades organolépticas del café cuando es infectado por el hongo. Con la cámara de Andrés Almeida informó, para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar. ¡Gracias!